Tras participar en la conmemoración del 174 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó el compromiso de su gobierno de seguir las causas que impulsaron a tener un México libre y en democracia para consolidar la paz, la armonía, la unidad y la transformación. En igual a la independencia ante el Pleno de las y los diputados de la 63ª legislatura, la jefa del Ejecutivo Estatal destacó que a dos años de administración, Guerrero avanza en la justicia social para las y los guerrerenses. A 174 años de ese primer constituyente, refrendamos el compromiso con todas esas causas y refrendamos el compromiso con el pueblo de Guerrero. Desde Iguala reiteramos el mensaje de que la transformación sigue su marcha, el mensaje de que las instituciones de Guerrero honran el legado de esa generación ilustre y que caminan en unidad por la ruta de la justicia y del bienestar. Guerrero, insistió la gobernadora, sigue en su transformación. Hoy, las causas de esa primera gran transformación nacional siguen vigentes en el compromiso por garantizar un guerrero con justicia social. Un guerrero en el que ninguna mujer y ningún hombre quede sin el cobijo de la transformación. Un guerrero en el que las instituciones caminen en la ruta del bienestar de las familias y por supuesto con la garantía de que sus derechos fundamentales se materialicen en acciones contundentes. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.